Gaby, qué gusto tenerte por acá, o sea, me encantan tus aretes primero. Gracias, gracias. Tu cuadro muy atrás de ti, o sea, sí, o sea, todo esto, digo, para los que no lo habían visto y todo, bueno, este, pasaremos la censura por algún lado, esperemos, con eso, pero fuera de eso, porque además hoy vamos a hablar algo interesantísimo, ¿sí? La magia de los cinco elementos, o sea, magia y de brujería y de cosas que yo no manejo mucho, que a algunos les dan miedo y a otros los acercaste. Gaby, ¿hay que tenerle miedo a la brujería? No, es, brujería no es buena o mala, es energía, es una práctica que, I'm going to use Leticia, I'm so sorry, it's too much, it's hard. Está bien, está bien. Yeah, witchcraft is not inherently evil, it is a nature-based path that uses, that works with the cycles of earth, the heavens, and the self. It's not, energy is just energy, it's how you work with it. If you have a bad or, you know, like a negative intention, that's the witch and not the actual practice. It's like anything else that there's good or bad, but I would say that there's nothing to be scared of and that if you go into this practice with a clear heart and love, then there's nothing to be scared of. Thank you.